Daniel, ¿se me escucha bien o se me escucha doble? Para yo cuadrar aquí, Dani. Está bien, Piolín, está bien. Sí, lastimosamente se te escucha. Comienza preguntando Leonardo Chica, la tertulia verdolaga. Se prepara John Hilde con el mundo radio. Gracias, David. Buenos días, buenos días a los compañeros y buenos días para José Bernardo. Se viene un duelo muy interesante ante un equipo que, como los que ustedes han enfrentado, seguramente va a ser muy incómodo. Un equipo muy recio, que se cubre bien atrás, que aprovecha las transiciones. ¿Cómo enfrentarlos, sobre todo porque es un torneo internacional? Bueno, un cordial saludo para todos. Bueno, como tú bien lo has dicho, primero que todo, la importancia de tener la oportunidad de enfrentar un torneo internacional. Un objetivo muy importante para nosotros y, en este caso, nuestro primer rival. Ya el análisis del caso y más profundo lo haremos como lo acostumbramos. Una de sus características puede ser el juego directo. Entonces, yo creo que en esa clase de situaciones nos compete analizar muy bien al rival, respetarlo y hacer lo que corresponde para merecer ganar. Antes de continuar con la conferencia de prensa, le pido a todos, por favor, que silencien sus micrófonos, que se están metiendo varios audios. Pregunta John Gilde, Colmundo Radio. Hola, buenos días para todos. Buenos días, José. Le quiero preguntar respetuosamente el tema del patrón de juego nacional. Si usted nos puede indicar cuál es el patrón de juego de este nacional que vimos después de pandemia. Gracias. Bueno, mira, la idea en cuanto a la estructura, independientemente de, comenzando de si se juega con tres o se juega con cuatro, en el fondo, el concepto de la idea sigue siendo la misma. En cuanto al respeto, primero que todo, por mantener mayor tiempo la pelota, crear posiciones, someter al rival. Y creo que más en profundidad yo creo que esa parte podría explicarla nuestro entrenador. Lógicamente nosotros somos los que ejecutamos una idea o que nos transmite los conceptos para ejecutarlos. Pero creo que en profundidad yo creo que podrías tener una mayor información acerca de lo que él pueda brindar, lo que él quiera implementar. Pregunta Carlos Mario Arbolea de Mundo Deportivo Social de Radio Radio. Carlos. Buenos días, un saludo cordial para todos los compañeros, igualmente para todos los oyentes, todas las personas, obviamente, que están a esta hora con nosotros. La pregunta es sencilla. El entorno de regresar a un evento internacional, ¿cómo se visualiza desde la interna del equipo, teniendo en cuenta que todavía faltan algunas tuercas por ajustar en el equipo para soñar en llegar a una final y, por qué no, a un título internacional? Bueno, sí, sabemos que representar al Atlético Nacional, independientemente del torneo, llámese la Liga, la Copa, o en este caso la Copa Sudamericana, yo creo que la importancia siempre de salir a competir va a ser de una gran responsabilidad en toda clase de escenario y en toda clase de competición. Entonces, exponerse a nivel internacional, saber lo que representa, de cómo se compite a este nivel y poder estar afinando todo eso que se necesita para llegar a conseguir los objetivos a medida que van pasando los partidos, consolidarnos en todo lo que concierne a fortalecernos como equipo, que nuestra idea de juego cada vez se vea mejor y los resultados nos acompañan. Pregunta Juan Carlos Jiménez de Mundo de la Itzman Radio, se prepara Jamie Sierra, el diario AS. Gracias David, cordial saludo para todos. José Fernando, dice Imanoli Barrondo, que seguramente ha sido hombre referenciado por Juan Carlos Osorio para con ustedes en Atlético Nacional, dice, se reconoce a un equipo maduro porque nunca se queja y jamás se rinde, afronta un nido y con serenidad la adversidad, sin buscar excusas ni culpables, y la utiliza como impulso para mejorar y crecer hasta transformarse en el equipo que merezca, alcanza resultados extraordinarios. ¿Es Atlético Nacional, José Fernando, un equipo maduro? A ver, yo creo que lo que acabas de citar me parece extraordinario, Imanol, creo que hace parte de nuestras entrancias, ha compartido espacios muy importantes con nosotros, los aportes que nos ha hecho son muy valiosos, y lo que acabas de citar, me identifico con una frase así para aplicarla, para trabajar en equipo, para fortalecer, para evitar las excusas y que cada vez se vea un equipo fortalecido, afrontando la adversidad con Gallardía y tener esa capacidad de resiliencia para rebelarse ante situaciones y poder salir más fortalecidos. Pregunta Jamie Sierra, el diario AS. Se prepara Daniel Henao de Gente, Pasión y Fútbol. Hola, José Fernando, un saludo a mis compañeros. Preguntarle primero por cómo percibe al equipo, con los problemas que ha tenido defensivos, con estar recibiendo continuamente gol, con las críticas que llueven, con un ambiente enrarecido, aunque ustedes a la interna se ven fuertes, se perciben así, pero por fuera el tema es complejo. A ver, inevitablemente representar al Atlético Nacional y sabemos lo que es lo externo en cuanto al escrutinio. Eso se vive a nivel mundial. Saber digerirlo, saber discernirlo, son opiniones. Lo más importante yo creo que será poder seguir demostrando, o mostrando más bien, esa fortaleza en cuanto a lo grupal, lo colectivo. Aquí lo que más interesa es el bienestar de nuestra institución a través de los resultados. Así que, independientemente de lo que se viva externamente, porque aún ganando yo creo que se manifiesta ese ruido. Entonces, yo creo que a lo largo de una carrera es poder digerir rápidamente los momentos y afrontar la realidad, porque tenemos un juego muy importante ya encima. Pregunta Daniel Enao de gente de pasión y fútbol. David, José, buenas tardes. José, yo me quiero devolver un poco al tema de la idea de juego. Vimos que Aldair se equivocó, pero es una situación de juego que le puede pasar a cualquiera. O sea, ¿es la indicación de no renunciar nunca a esa salida corta? Porque ya le ha pasado a Nacional varias veces, no ha terminado con gol, pero ya han sucedido varias salidas en falso. ¿O la decisión dentro del campo es dentro de ustedes de siempre ejecutar esa acción, José? Cuando tengas la oportunidad de hablar con mi compañero, pregúntas de situaciones de otros compañeros vividos. Entonces, a ver, me aíslo un poco. En cuanto al inicio y salida de juego, eso es un concepto, una idea de juego que nosotros expresamos. Pregunta Jorge López de Acor Antioquia. Gracias, David. Saludo cordial para mis compañeros. José, bienvenido nuevamente. Retrocediéndonos un poco a su respuesta de James. donde Nacional sufre demasiado atrás. Ayer decía el profesor Juan Carlos Osorio, en conferencia de prensa, que este equipo no está diseñado para retroceder ni recuperar la pelota. ¿Ha perjudicado mucho este concepto, por lo menos esa idea de juego a ustedes, que son los arqueros de Nacional, a los cuales los dos les han marcado goles? A ver, ante esa situación que hemos vivido, que a uno como arquero le puede dar que le marquen, sin quejas y excusas. Me hago responsable, primero que todo, de lo que me compete a mí como arquero, sin decir que en ninguna situación me incomode una estructura. porque nosotros hemos jugado en gran parte, digamos, con esta idea de juego, antes de, y también se mostró muy bien. Yo creo que recuerdo clásicos donde fuimos muy contundentes jugando con tres o jugando con cuatro. y también en algún momento recibimos goles, pero fuimos contundentes, arrolladores. Esa puede ser la diferencia en algunos juegos, pero cabe mencionar que, acordándome de algunos partidos donde se mostró un juego muy intenso, con muchas oportunidades, con marcadores abultados a favor de nosotros. Entonces, sí ha funcionado, independientemente de la estructura. Pregunta Daniel Osorio, de La Voz de la Raza. Gracias, David. Muy buenos días para usted, para los colegas, y para José Fernando Cuadrado. Muchas gracias por atendernos. Bueno, José Fernando, el Nacional ha tenido muy buen registro contra los equipos uruguayos en torneos con Mebol. Ha ganado seis partidos, ha empatado y ha perdido tres. ¿Qué deben cuidarse de este River Plate si tenemos en cuenta que lleva dos victorias consecutivas en el torneo local ante grandes como Danubio y Peñarol? Y ante un técnico que sabe plantear partidos como el señor Fosati. Muchas gracias, José. Dale. Un saludo muy especial. Bueno, yo creo que partir de estudiar muy bien al rival, sus fortalezas, por ahí sus debilidades, yo creo que lo más sano es poder analizarlo y vivir, digamos, esa realidad dentro del terreno de juego. Estar muy atentos de cada detalle, yo creo que eso es lo que marca la diferencia y el fútbol constantemente te está dejando enseñanzas. Yo creo que pasa por analizar cada detalle sin dejar nada al azar porque el fútbol hoy en día está dando esas sorpresas y a la cual uno siempre debe estar preparado. Entonces, yo creo que en torneos internacionales, más que todo, OAS de estar muy atento a cada situación, la pelota parada, el juego directo, las transiciones, yo creo que marcan una tendencia. Entonces, nos compete, como te digo, analizar el rival, cada detalle y salir a hacer nuestro trabajo. Terminamos la conferencia de prensa con José Fernando Cuadrado en unos minutos, bien, el profesor Juan Carlos Osorio. Gracias a todos. Gracias a todos. José, muchas gracias. Gracias. Gracias.